Hoy vamos a armar el arbolito de Navidad y a decorar nuestra casa Y tengo muchas ganas de verlo todo armado y sobre todo muchas ganas de ver cuánto dura Antes de que algún gato o la aurona lo tire Poco Está Dani en cámara Hola Así que primero decidir dónde va el arbolito Acá o ahí O sea esos son los únicos dos rincones Al lado de Pusheen o acá al lado de la escalera No, al lado de la escalera no Porque así pobre Pusheen no lo molestamos Ahora el único problema que le veo al lado de la escalera es que si tienen alguna pelotita Lo más probable es que se vaya por el otro lado Así que vamos a tener que estar todo el tiempo bajando las escaleras para buscar las pelotitas que tienen Pero acepto el desafío Así que lo primero que tenemos que hacer es abrir la caja del árbol y empezar a armar Chicos esto hace como tres años que no lo hemos abierto Lo compramos y no lo abrimos nunca Creo que no es verdad No, 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 de verdad Lo abrimos y dijimos, no, mejor este año no lo armamos Porque no teníamos espacio, ¿te acordás? En el living no nos entraba Es verdad Nos fuimos al más grande y descubrimos que no había forma Y está pegado, ¿verdad? Sí, pero estas tintas se sacan fácil Abrirlo Es nevadito, mírenlo Es de estos que vienen como nevaditos Así que estoy hiper mega lista ¿Segura? Sí Sí, está perfecto Ahora Dani, armarlo Daniel, estás tirando todo al suelo No, el suelo Mirá lo feliz que está mientras ensucia toda la casa Daniel Esto lo tengo que limpiar yo, morita Está todo el suelo lleno de, ahora de la cosa nevadita Y Mora tipo, ¿eso qué es? Mora nunca vio un árbol de Navidad Nunca Así que vamos a ver cómo reacciona Me están grabando Sí, te estoy grabando ¿Esto es la base? Sí ¿Está muy chico o no? Es la base, es lo que hay Mira Pusheen Pusheen, hay una caja Me meto en la caja Y hago garritas en la caja La última vez que armamos un arbolito creo que solo estaban Pusheen y Umi Sí, sí, sí Porque fue, el último arbolito que armamos fue en 2018 En Argentina Sí, sí Y era blanco Te tengo una idea ¿Qué? ¿Y si el año que viene ponemos un arbolito rosa? Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Yo ya tengo mi arbolito rosa ¿Cómo? Daniel se metió ahí y no sé qué está haciendo Estoy esperando que se... ¿Me vas preparada? Sí ¿Te una? Sí Dale, dale, vení ¿Y eso cuándo lo compraste? No, tenés tu propio... ¿Y la estrella? No sé si, no creo que no viene ¿Te vino sin estrellita? ¿Pero qué te vino? ¿Así? Sí Claro, ahora tienes que abrirlo, ¿no? Sí, y esto tiene luces ¿En serio? Se supone que creo que las luces son rosas Pero vamos a comprobarlo A ver, ¿y eso dónde lo vas a poner? El risetado ¿En serio? ¿Te compraste un arbolito para tu estudio? No Está buenísimo Solo le falta una estrella Pero la estrella Evelin Sí tenía estrella Es verdad Estaba como metida por dentro Porque hay que abrirlo Pero más o menos Enchúfalo, te doy el honor ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Que si falla nuestra idea Del árbol grande Porque los gatos lo tiran Vamos a poner este Pero ese es mío No, bueno Puede pasar a ser de la familia, ¿no? Sí, puede ser ¡Ay, se vendró bien una estrella! ¡Está re lindo! ¡Me encanta! Lo sé Bueno, ahora Armar el gigante Belén Campanas de Belén Lo bueno es que este se abre fácil O sea Sí El otro, el chico Ha sido incluso más complicado No, Mora No, Mora 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 Seamos amigos, Mora Mora, Mora Y por qué hay tantas luces Tenemos muchas decoraciones Y la decoración es plateada Rosa y violeta Así que yo creo que puede quedar Yo creo que también Y hay que rellenar mucho Mucho espacio Y Mora está atenta No pensamos una cosa ¿Dónde vamos a enchufarle el árbol acá? No hay enchufo Ah Es que va a tener que ir allá Pues bueno Pues sí ya no está Así que realmente Ese va a ser el lugar Sí Evelyn está desenredando las luces Y Mora está ¡Qué mazo! Y Mora está intentando atacar a las luces No, ya no se atacó recién Ah ¡Morita! Mora no está entendiendo Qué es lo que pasa Y cuando vea que se enciendan Se va a quedar tipo ¿Eso qué es? Es para jugar Sí, sí, tal cual Mora está peligrosamente cerca Yo creo que la primera en tirar el árbol Voy a empezar por acá Voy a empezar por acá Y voy a ir subiendo hacia arriba Bueno Mora Creo que no sobran luces Igual Evelyn ¿Qué? Nunca se... Uy Mora Mora Le corto de las luces Por favor Nunca sobran luces Lo que ahora está pasando Es que Mora está... Está bien Lo que voy a hacer es Aprovechando que tenemos muchas luces Ponerlas bien por afuera Cosa de que se vean bastante bien Ahora viene Pusheen a corto las luces ¿En serio Pusheen? Sí Pusheen No tengo más mi luz No tengo más mi luz Pusheen Gatito Atravieso 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 Hay un bebé que se hizo viral en internet De un arbolito Tipo Metido Entre rejas Para que no lo rompieran los gatos Y un gato ahí todo pancha la casa Eso vamos a hacer nosotros A ver en cámara se ve bastante bien Se suponía que las lucesitas eran de color Ya ya Se suponía Se suponía Pero no lo son No lo son Son amarillos Ya Pensábamos que eran violetas y bla Y además tuvimos un momento de mini crisis De abandonamos el arbolito recién Porque las luces no encendían Cometimos el peor error que puedes cometer Cuando armás el arbolito Y es no probar las luces antes Y cuando las fuimos a enchufar No enchufaba Después Dani no sé qué hizo Magia Pum Y la haces a funcionar Para Porque ahora Tenemos esto Que tendríamos que haberlo comprado de color Es demasiado blanco el arbolito Yo pensé que era más verde Es que no lo veo hace años ¿Lo pongo o no lo pongo? No es tan blanco No lo pongo No ponlo Capaz puede quedar bien Ok Voy a poner uno como por acá Y hay tres nomás Así que no es como que tenga mucho Pero lo voy a ir poniendo así Uno cruzando por acá Sí Qué tiernis que está quedando Ya tenemos todo eso armado Y ahora lo que nos queda Es ponerle todo lo que viene siendo La decoración de pelotitas y cosas así Tenemos bastantes como pueden ver Hay lilas Estos son lilas Pero también tenemos en color rosita Y plateado Que están en la otra bolsa de allá Así que ahora viene la parte donde el arbolito más cambia Que es llenarlo de todas las decoraciones Y quiero que quede súper genial También tenemos adhesivos Para poner en las ventanas Así que vamos a decorar También las ventanas de la casa Y todo A ver, mi apreciación hasta ahora El arbolito está quedando divino Pero es un dolor de cabeza armarlo Es muy difícil ponerle las pelotas Porque esa La nievecita esa Es horrible para poder hacerlo El árbol es raro Y hay que ponerlo muy fuerte Porque si no Se caen ¿Qué color pongo? Cualquiera Violeta No, mentira Si quieres plateado Dale Está empezando a querer quedar bien Sí, pero tenemos a Mora corriendo Ahora se quedó ahí Refugiada abajo del arbolito Corriendo todo el tiempo Me lastimé poniendo una de las pelotitas Mucho Va a quedar demasiado Y todavía faltan los moños Es verdad Mirá Tenemos moños Para poner Entonces el moño Por ejemplo Lo podemos poner por Acá ¿Ves? Entonces vamos poniendo En todos los lugares Los moñitos Y eso ocupa mucho espacio Y tenemos bastantes moños Entonces yo diría Poner ahora los moños Ver cómo queda Y cualquier cosa ahí Seguir poniendo pelotitas ¿Qué te parece? Me parece perfecto Miren qué cosa tan hermosa Me re gustó Cómo quedó con los moños Y ahora Dani Está intentando poner la estrella Está complicado, ¿no? No Mora Mora Mora, por favor Aposté que era Humita La primera que lo tiraba Salí de ahí Estás golpeando las ramas Salí de ahí Gracias, Mora Mora Y Dani Rompió la estrella Le rompió la base Pero la pudimos hacer entrar igual Está poco chueca Pero se va a quedar así De chueca Porque llevamos 10 minutos Intentando ponerla Y este es el resultado De nuestro árbol ¿Por qué no se ha costado? Y ahora que ya tenemos El árbolito listo Nos falta algo Y es esto Vení, vení, vení ¿El qué? Tenemos Cosas para pegar en las ventanas Ah Bueno, pues mira Ahí hay una ventana Sí, podemos pegarlas ahí Y también tenemos Plantitas Y arbolitos chiquititos Para decorar Entonces Mora Mora va a tirar Mora está destinada A tirarlo Es que esta Mora, te lo pido por favor Un día, Mora Por favor Sí, deja que dure hasta mañana Al menos hasta mañana Se está comiendo el caldo Se está comiendo el caldo Mirá Tenemos estos arbolitos Así que vamos a poner uno En cada lugar que podamos Muy bien También tenemos plantitas Así que Se va para allá, chicos Muy bien No, acá la va a tirar Y ahí también Y aquí también ¿Verdad, Morita? Y esta se queda acá Muy bien Y ahora A pegar en la pared En la pared No, en el cristal Evelyn tiene mi ejemplo Miren, este lo puso Dani Y yo voy a poner al lado Este que dice Feliz Navidad Ahí está ¿Para qué voy a dejar esto acá? Y voy a ponerlo En esta Ahí Feliz Navidad Ahí está Más o menos Sí, ahí está queriendo Ahí está Sí Ya con eso creo que Terminamos la decoración Navideña de nuestra casa Al menos De momento El árbol lleva 10 minutos En pie Por ahora Mora no lo tiró Pero está siempre Abajo del árbol Piensen que es la primera vez Que Mora ve un árbol De Navidad O sea que no debe entender nada Ahora tenemos que barrer Porque dejamos todas las cositas Estas del árbol Por todos lados Así que vamos a barrer Y ojalá El árbolito dure mucho Vamos a hacer una cosa En Twitter y en Instagram Voy a mostrar un árbolito La foto del árbolito Cuando está recién armado Y la primera vez que lo tiren Voy a subir una foto Así que síganme en mis redes Si quieren ver Cuando el árbolito Así que nada chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Que están esperando Suscríbanse al canal de Dani Que se los dejo en la descripción Y ahora si les digo que será El juguete del gato Hasta la próxima Chau Mua Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia